...mandatario para proceder con una orden de prisión. Pasamos por el último caso de conmoción nacional, la muerte de Israelita. Y ahí estamos observando el momento en que ingresan a la habitación del próximo mandatario. La orden de prisión, repetimos, lo coge a Abdalá Bucarán en su cama, mientras dormía en un operativo, en que hasta este momento podemos señalarlo limpio. En ese instante la policía le notifica las circunstancias que está atravesando y el exmandatario reducido por la autoridad y no traje a Abdalá Bucarán. Se pude una pijama para proceder a ser trasladado a un vehículo, que nos acuerda los informes que hay incluso en los que lo llevarán.